¡Escucha eso, Blaine! ¡Canten la canción de Brasil! ¡Guau! ¡Esa mariposa quiere que la siga! Bueno, no te alejes mucho. En el bosque de Tijuca, todos quieren ya cantar. Tocan música y van paseando por todo el lugar. Si la música te atrampa, solo mueve tus dos pies. Todo el mundo bailará, la samba ya lo vas a ver. Lo que oyes es de Brasil, te pone tan feliz. Todos se unen, sí, y cantan para ti. Los grillos tienen ritmo y los simios percusión. Las aves están llegando, se unen a la diversión. Los sapos cruan con ritmo, pero no pueden parar. Los mosquitos también van. Cantando aquí en Brasil, tú te vas a divertir. Con ritmo, bailas, en fin, serás el río feliz. Damas y compañeros, ¡el trío me ama en Sexotical! ¡Sí, sí, sí! Una banda que es latina cantará letras de amor que en la brisa está. Suenan familiares, pero no entiendes más. Pues no hablan español, solo hablan portugués. Aquí en Brasil vas a ver cómo te mueves bien. Sostén bien tu café, bailando quieres beber. Cantando aquí en Brasil, de lado a lado así. Fútbol practica aquí al cantar. ¡Aquí en Brasil! ¡Gracias por volar en Líneas Aéreas Mariposa! ¿Quieres más de las mascotas de Littlest Pet Shop? Entra a littlestpetshop.com Enowy. ¡Aquí en Brasil. ¡Agí en Brasil! Atención bien á